El Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron una declaratoria de interés con el fin de desarrollar una hoja de ruta para apoyar al turismo con identidad indígena en Costa Rica. En su primera etapa, los esfuerzos conjuntos estarán centrados en los territorios indígenas de Buenos Aires de Punta Arenas y en Pérez Celedón. Esta iniciativa permitirá la vinculación entre la oferta académica del INAH, el Programa Nacional de Empleo PRONAE y el Programa de Incubación Raíces. Precisamente, la promoción del turismo sostenible y cultural fue una de las prioridades definidas por los mismos pueblos indígenas a partir del proceso participativo que dio origen a la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Bajo el liderazgo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, CONAGEVIO, del Ministerio de Ambiente y Energía y diversas organizaciones indígenas, la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del PNUT co-diseñó en 2022 Raíces el primer programa de incubación exclusivo para emprendimientos de turismo indígena. El programa es una realidad gracias a las alianzas con el Sistema de Banca para el Desarrollo, su agencia operadora y el Instituto Consalicense de Turismo. El INAH y el Ministerio de Trabajo se suman en este 2023 como aliados relevantes que contribuirán a fortalecer la oferta de formación académica específica para el turismo indígena y ofrecerá vinculación con el PRONAE, generando así una ruta de trabajo interinstitucional que atiende necesidades y oportunidades ligadas al programa de incubación y que responde a las prioridades de los territorios indígenas. Nuevas alianzas, el Ministerio de Trabajo y el INAH junto a PNUT se unen en el proyecto Raíces que anteriormente había tenido participación del ICT para darle acompañamiento a emprendimientos pymes turísticos indígenas y fortalecer las capacidades de empresariedad que tienen estos proyectos en la etapa posterior al prototipado para mejorar el producto turístico en esta nueva etapa del proceso. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un ministerio que tiene que estar más presente en aquellos proyectos y con la gente, sector productivo, para propiciar empleabilidad, desarrollo productivo y bienestar de la comunidad. En ese marco estamos firmando una alianza con PNUD, con el INAH para que podamos reforzar el programa Raíces. Este programa va a comenzar a generar unos pilotos en las próximas semanas. A partir de los pilotos, el Ministerio de Trabajo con el INAH van a identificar oportunidades de mejora y eso nos va a permitir a nosotros entregar productos y servicios a la medida. ¿En qué áreas? Talento humano, asistencia técnica, capacitación, entre otras. Para nosotros como Ministerio el empleo es una de las prioridades y en eso vamos a ir trabajando con las comunidades y las alianzas estratégicas. Este es un día de especial júbilo, un día en el que celebramos las alianzas, alianzas entre el sector privado, las comunidades indígenas, la cooperación internacional, para avanzar hacia la construcción de oportunidades de desarrollo desde el turismo, reconociendo la riqueza de toda la cultura de los distintos territorios y pueblos indígenas, mediante los cuales queremos poner en el centro de la reactivación económica a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, desde una perspectiva en la que avancemos en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás y con especial énfasis en lo que constituye el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, el de la protección y uso sostenible de la biodiversidad. Creo que esta es una oportunidad grandiosa para escuchar las voces de esa Costa Rica profunda, de esta Costa Rica que nos hace escuchar lo que son las aspiraciones y sueños de los pueblos indígenas. La nueva alianza anunciada por el INE, el Ministerio de Trabajo y el PNUD, refleja el compromiso multiactor para el desarrollo de programas de capacitación que contribuyan a la igualdad de oportunidades en los territorios indígenas, así como el fortalecimiento de capacidades vinculadas a las actividades turísticas con identidad indígena. Además, la alianza firmada permitirá fortalecer y ampliar la oferta de formación en el país, promoviendo una economía verde, azul y circular de esta actividad indígena.